Que onda timis, bienvenidos, bienvenidos a Mulaka, un juego en el que honestamente estoy orgulloso de decir que puedo jugarlo Debido a que este juego está hecho 100% por mexicanos, por el estudio de los muchachos de Lienzo que se encuentra en la ciudad de Chihuahua, México Y justamente el día de hoy acaba de salir en Steam, fue uno de los juegos que he estado cazando desde hace, más o menos de septiembre creo, un poquito más después Ya no me acuerdo bien, pero ya tenía rato viéndolo y queriéndolo jugar, ya de hecho yo había mandado mensajes a la gente de Lienzo para saber si iban a tener un Early Access Me dijeron que no, entonces la espera se hizo larga y justo hasta el día de hoy que salió el jale, lo compré desde el jale en la cabeza de Steam Wallet Y justo hasta ahorita apenas voy empezando a jugar, gracias a esto Pero, estoy muy obvio, es algo que tengo muchas ganas de jugar, se ve, no he entrado a jugar honestamente Es un juego que está todavía, que he visto solo imágenes, se ve ese tipo de arte de low poly Pero, el chiste, el chiste de este juego lo que tiene de especial es que está basado en las leyendas y las tradiciones de los Tarahumaras Entonces, honestamente no sé nada de los Tarahumaras, aparte de que son unos grandes atletas y corren para tenistas ¡Oh! ¡Uuuu! ¡Ah! ¡Ellejalo escuché completamente! Déjalo, déjalo, escuche completamente No. ¡No me está! ¡Napabúa! ¡Ech juu ma pu! ¡Nigiri Harwaret! ¡Napneewal es huabananamute! ¡Ech repamuchuame! ¡Ech copeta deare! ¡Ussan ciento rarámuri! ¡No! 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 Esepoli Pobro Agüí Arakíti busurebe wei Aguaru Ocherone para que se deshacen de la tierra. No se deshacen de agua, de la tierra. La tierra se deshacen de la tierra. La tierra se deshacen de la tierra. Aricó, ni gara, ni jirapamamapó. Que suibama, etchenamoti. Entonces, Elawi, el gran pájaro carpintero, llamó a todos los demás pájaros para que entre todos detuvieran la lluvia grande y salvaran al mundo. Subamos al cielo, abramos completamente las alas y cubramos con ellas toda. Guau. Se ve con madre. Dios es de arriba, mira nada más, ya eres un guerrero, en verdad eres la viva imagen de tu padre. Dime muchacho, que te trae por aquí a la sierra desierta de Samalayuka. Un sueño, y uno muy curioso. Samalayuka es un lugar de peregrinaje para aquel que lo necesite. Estas arenas proveerán de una u otra manera. Pero tú debes mejorar tu propio camino muchacho, solo se puede llegar tan lejos como tus propios pies pueden llevarte. Guau. Ahora avanza sin temor. Tiene solo un largo el camino por delante. Estamos. Ok, le hicieron Samalayuka. Ah, solo puedo decir que hasta ahorita lo que he visto se ven hermoso. Digo, no me esperaba ese intro con la... Ah, pues, fue recordándonos todos los pilares fundamentales del fin de su kurame. Bondad hacia los demás. Balance espiritual entre este mundo y los mundos de arriba y de abajo. Entender que los fines deben de conseguirse a través de medios no violentos. Pero que llegan momentos en los que no hay otra opción más que atacar de manera rápida y efectiva. Ah, realmente extraño al viejo. Guau. Digo, no sé. Ahorita lo que he visto se ve, me encanta. Este... Guau, Kurima. Honestamente, desconozco todos los términos. Desconozco las leyendas de estas ramaras. Pero... Bueno, este juego nos va a ayudar mucho... Ah, conectarnos con las raíces Raraumuris. Raraumuris. Digo, perdón, discúlpenme, estoy bien güey. Nueve enemigos. Un Kurima. Un escorpión. En la cara. Pero sí. Ah, desgrucho. Parece ser que esto es arena movidiza. Sí. A ver, arena movidiza. ¡Suéltame! Se ve con madre. Honestamente, me están encantando. Me están encantando el juego. Y yo no puedo... Wow. No puedo dejar de recomendárselos. Nada más, aún y cuando yo tengo poquito... Poquito de haber jugado. Nada más por el simple hecho de que... Un grupo de... De nexos ya sea... Nexos, latinos, lo que ustedes quieran. Pero poder ser que... Tengamos estudios fuera... Estudios independientes que puedan trabajar con esta calidad... De juegos. Se ve maravilloso y me encanta. Nada más por ese... Se puede ser siempre arrasar. Sí. En la prisión, descúrame. Wow. ¡Oh, este es el viejo! ¡Hola, muchacho! No temas. Lo que veas frente a tus ojos no es más que la diferencia misma de lo que alguna vez fui. He terminado mi viaje terrenal y ahora he de regresar al lugar de donde todos vinimos. Más allá de los cielos, entre las estrellas. Oh, bueno. Eso es lo que debería de hacer. Pero a veces perecemos de tal manera que no es posible partir de inmediato. He venido aquí en busca de Hikuli, el sabio. Con su consejo, al fin me será posible partir hacia el mundo de los de arriba. Distribuidas por estas tierras encontrarás más gente como yo. Otras estrellas caídas. Habla con ellos. Puede que resulten valiosos en tu aventura. Wow. ¿Esto qué es? Sí. Sí. Ok. ¿Lo único que...? Ah, ok. Ok, o sea. Como que quería ver hacia arriba pero no, no tiene sentido. Y de aquí vamos hacia acá. Para acá. Vamos a ver si hay algo que se vea por aquí. Espero que sea de arriba. Pues sí, bueno. Lo que está entendido es que sí tiene que hacer demasiado colas. Con las leyendas tarahumaras. Entonces voy a ver muchas cosas que... Wow. No puedo dejar de aprender cosas, déjenme de aprender cosas para poder hablar. Este... Verín, te curí más. Hay que pegarle. Y hay que pegarle también. Ah, no. Es golpe fuerte. Es golpe fuerte. Nuevo enemigo. Oh, está con madre este pedo. Rite y huiwa. No, rite y hui ga. Estas bestias de roca cuadrúpedas envisan a sus enemigos con una fuerza imparable. Debido a su peso, sus ataques son muy poderosos pero fácilmente esquiables. Vamos a ver si es verdad. Wow. Sí, sí es verdad. ¡Ah! La madre. Aquí hay el punto del que está atrás. A ver, ¿dónde está? ¡Ole, tarito! ¡Ole, tarito! ¡Aaah! A ver, alguien. Quien tengamos que hablar aquí cerca. Ese es un rojo. Dos rojos. Y hay algo para acá. ¿108? Sí. Vamos a ver, para acá. Dice que hay algo. Siento que es como... Wow. ¿Y esa madre? Trilobita. Este enemigo se esconde debajo de un duro caparazón. El estar suficientemente cerca de la trilobita se lanzará contra su presa. Se la sustenta coraza. Puede resistir casi todo daño físico. Pero si se voltea las partes blandas de la trilobita quedan expuestos. Wow. Madre. Vamos a ver que aquí... Más Corima. Vale, es con la aquí. No tengo ni la menor idea que se queda Corima, pero es algo que hay que recolectar. Entonces hay que recolectar. Parece decir que hay un icono blanco. Un icono diferente hacia allá. Hay que ir. Así que vayamos para ver que hay. Un trilobita también. Ok. El golpe fuerte daña, las voltea y listo. Al árbol no le puedo hacer nada. Ok, entonces... Ah, con madre este pedo. Estoy chido. No sé qué pedo con esto. Ah, ok. Eso ayuda a generar vida. Mamalón. Y de este... Corre. Wow. Con madre el... ¿Cómo corre el vato? Naruto, me la pelas. Oh, puedo lanzar la lanza. ¿No puedo aventar la lanza? ¿La recupera? Ah, sí, sí, la recupera. Ah, está con madre este juego. Ya tenía un chingo de no jugar un juego estilo Zelda. Entonces, esto está con madre para mí. Honestamente... Debo ser bien honesto. No esperaba tan... El nivel de calidad. Este... Esperaba... No es que sea malo por ser mexico. Sino porque es un juego indie. Y esperaba que fuera... Bueno, no sé. Honestamente desconozco los chavos de Lensu que hayan hecho antes, pero... Esto ya no ha dado. Está con madre este pedo. La calidad del juego que han creado estos vatos. Oh, ¿qué es este pedo? Hikuli, el consejero de uno de los rey fue a muchos vuelos de arriba. Comparte un vínculo sagrado con el padre, la luna y madre sobre él. En su forma, traer a los guía que nos permite ir más allá. Después de la Gran Guerra de los Árboles, se fue a Samalayuka. Gran Guerra de los Árboles, a la madre. Es por eso que si alguien quiere encontrarlo, deberá hacer el sagrado viajar tras el desierto. Ya me voy a otra parte. De ahora en adelante no viviré más en donde hay árboles. No viviré más en donde haya guerras. Voy a buscar una tierra en la que todo esté tranquilo. El sagrado Hikuli y a los Tarahumaras. Wow. La visión me dice que hay algo para acá. Y la visión me dice que hay algo para allá. Ah, chica, ¿qué tenía que buscar acá? Yo había dicho que iba a buscar allá el barrio para un lado. ¿Puede ser que es aquí arriba? ¿Puedo pasar a ver esta madre? No. Ah, pero acá sí. Vamos a ver. Lo de Arana Ser antes corre como Mulaka, no corre como Tanaru. Ah, ya, es la apertura de la puerta. Mamalón. ¿Y de aquel lado qué hay? O sea, ya. O sea. ¿Puedo escalar? No, parece que no. De hecho, ¿tengo que estar aquí? Sí. Pero no veo la manera de subir y parece que son... Bueno, hay pájaros ahí. ¿Quién sabe? De hecho, bueno, supongo que hay algo más adelante que tengo que dar. Oh, Trilovita. Muere, 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 muere. Muere, Trilovita. Esto está con madres como una escultura, pero cangrejo. Se me ha olvidado que voy a quedar muy pegado. Este lado... Wow, que pe... Ah, no, ya son. Los dos en visión extendida de los enemigos aparecen en algo especial. Ah, creo que escucho muy fuerte. A ver, permítame. Configuración. Efectos de sonido. No, ahora escucha demasiado bajo. Ok, de este lado. ¿Puedo subir aquí? Bueno, sí puedo subir, pero no puedo. Bueno, para allá, sí. Está con madre. O sea, no hay... Bueno, no he visto así como que algo que me limite. Y de hecho temo... Temo encontrar el final del mapa. Muchos de los crámenes. Esto debo de ser una maledad más fácil. ¡Ah! ¡Deja de pegarme! Se supone que debes de morir fácilmente. Hasta que final... RT más Y. Vamos a ver. ¡Jue! ¡Mamalón, mamalón! ¡Está con madre! ¡Ah, la madre! ¡Ok, mamalón! ¡Ah, está con madre este juego, honestamente! ¡Al chile, 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 chile! ¡Comprenselo! ¡Vale la pena! Y bueno, aprovechando. Eh, ahorita... Bueno, de hecho no hay manera de que no lo puedan comprar. Está en Play, está en Xbox, está en Steam. Está en Switch. No tienen excusa para no conseguir este juego, honestamente. Está... ¡Ah! No puedo ser de lo orgulloso que estoy. Estos bastardos de haber liberado algo tan chido. No los conozco, los cabrones. Pero me encanta el trabajo que hicieron. Aquí... Tú vamos a ver muerte. Ah... Necesito cambiar la sensibilidad del stick, porque sí está muy chile. Más de lo que me gustaría. ¡Wow! ¡Mamalón! ¿Para qué chingas usas ese Korima? Eso estaría bien saber. Ah... Vamos a ver. Wow, ¿el señor de los loros? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué piedra tan peculiar, no les parece muchachos? Tiene cierto brillo de mi cisticismo. Aunque la verdad no sé qué verías. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? Lo siento mucho, señor. No le voy a acercarse. Tiendo a olvidarme de todo cuando me atrapan las maravillas de este mundo. Mi nombre es Necema y soy un investigador por profesión. He viajado alrededor de todo el mundo estudiando todo tipo de criaturas, desde el más pequeño insecto hasta el más grande de los mamíferos. Estas tierras están llenas de bestias muy interesantes. Me encantaría escribir acerca de todas. Algún día, quizá algún día, mis investigaciones alcancen a todas las personas del mundo. Oh, qué pedo con ese brazo al fondo. Quizá les ayude a entender todos los seres vivientes de que habitan esta tierra. Lo siento, me dejé llevar por los sueños. Parece que será que usted está en busca de esto. Téngalo adelante. Yo no tengo ningún uso para él. Tengo en mente, si algún día le gustaría saber más de estas criaturas de esta tierra, encuéntreme. Con gusto compartiré lo que sé con usted, amigo mío. ¿Qué pedo es esta madre? Oh, mira nada más. Son las llaves. ¿Ya notaste la enorme cantidad de escopiones en esta área? Estos pequeños probablemente están siendo atraídos a un macho alfa localizado cerca de aquí. Nunca he visto a criaturas así, pero se supone que son masivos. Su único punto débil es su enorme ojo protegido por naturalmente sólido caparazón. La única forma de romper ese caparazón es golpeándolo con una fuerza tremenda. Si alguna vez te encuentras con uno y no hay forma de huir, ataca sus piernas. Eso quizá puede ayudar también. Este bastardo sabe demasiado para nunca haber visto uno. Niseme, eres un viejo loco. Un viejo loco, Niseme. Sabes demasiado, demasiado algo que no conoces todavía. Bueno, sigamos corriendo por el desierto como... Mulaga. ¿Dónde me hizo esta madre que vaya? Acá hay otra piedra para acá. No, 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 no te caigas ahí, no te caigas ahí, no te caigas ahí, ya te caíste ahí. No, 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 no. Uf, con madre me salvé. Ah... Ah... Ok, parece que los postes marcan... Salta, por favor. Marcan... La posición de donde debo arrancar. ¡Eh, qué pedo! ¡No, no, 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 mames! ¡Ah! Fuck. A ver si corriendo salta más lejos. ¡Sí! ¡Mámalón! ¡Oh, shit! Vente, tú que eres bolita. ¿Cómo se llama esas madres plantas rodadoras? ¡Eh, quietas todos! ¡Vision Tsukume! ¡Oh, con madre! Te hice los puntos de vida de las... ¡Ah, son espíritas! ¡Ah, sí, tú! No, no, no he visto. No son plantas en sí. No sé qué chingados es lo que están atacando. Bueno, ahorita veo la información. Pero hay algo moviendo las pelotas. ¡A la madre! ¡Con madre! ¡Ah, qué chido, qué chido, qué chido! Pinches momentos de felicidad. ¡Wow! Vamos a ver qué viene. ¿Un Faisán? Sí, es un Faisán, perdón. Toro de Piedra, el cual ya olvidé su nombre rápidamente. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ahora no voy a malgastar mi ataque final. Lo voy a usar para cuando valga la pena. ¡Wow! ¡Salto masivo! Y este niño, qué pedo. ¡Niño! ¡Niño! Mi papá nos convenció de vivir en la sala de Yuka. Dice que aquí podemos encontrar a Hikuli y Peder y su consejo. Ha sido muy sencista en venir por acá desde el día que mi mamá me dijo que iba a tener un hermanito. ¡Hum! Yo la verdad no lo entiendo. Me gustaría regresar a casa lejos de este calor. ¿Dices lo mismo cada vez que pego? Ah, sí. ¿Dices lo mismo cada vez? Pero... ¿Por qué estás en esa posición, niño? Ah, acá está la mamá. ¡Uh! Vi una piedra a mí ya a lo lejos, pero ese Faisan la agarró. Intento atraparlo, pero es demasiado rápido para mí. En cuanto recupera la arena, intenta el persiglo otra vez. ¡Uh! ¡Faisan! ¡Faisan! Aquí estás. ¡Ven para acá, Faisan! ¡Ándale! ¡Oh! El Faisan habla. No, por favor, no me hagas daño. Toma, a cambio de tu mesa y correte este artefacto que encontré mientras corría por esta zona. Tenemos la segunda piedra y ya nos falta una. Una más y tenemos la entrada. Bueno, la salida. Zorro desgraciado. O no sé qué seas. No sé qué eres. Enemigos. Aquí está. Kiyoshi. El bromista espíritu del zorro. Oh, sí, es un zorro. Huevo. El bromista espíritu del zorro empuja a un epicursor y le juega bromas a otros criptores lanzando contra ellas. Son de un buen corazón al daño que hace no es intencional. Kiyoshi es en sí menos únicamente visible a través de la visión Tsukur. Tsukruame que todo lo ve. Wow. Y Tamashire. Estos scorpiones pueden encontrarse en una amplia variedad de climas. Solitarios no se representan mucho peligro, pero hay que cuidarse de ellos en grupo. Los machires solo emergen del suelo durante dos etapas de su vida. Cuando son jóvenes, como Tamashires, para conocer el mundo. Y una vez que ya están completamente cerrados para cazar. Oh, shit. Esto es la versión joven y mide lo que una cabeza de una persona normal. Ya me dice algo. Vaya, Tsukruame. Realmente eres muy rápido. Quizá tú seas capaz de atrapar al Faitán. ¡Ya lo atrapé! Oh, ¿qué es eso? ¿Secretos? ¿Puedo saltar por acá? No. ¿Ocuperé algo de un poder especial? Probablemente. Ah, no sé. A ver, el ataque final hará algo. No, no le hizo nada y nada más lo gasté en el ataque especial. Bájase arriba. Vamos a ver si alcanzo la isla de allí. ¡Oh, bola! No, no alcancé. Perdón, mulaca. Estimado mulaca, vamos a correr por aquí. ¡Oh, baboso! Estoy viendo. Bueno, vamos a... ¡Ah, está con madre! Toda su ceremonia... ¡No! Por eso, güey. Aquí y aquí. ¡Listo! Ok, elaborado poción de almas. Entonces, supongo como unas... ¡Cosécalas! Como unas tres plantas de aloe me crean una poción de almas, lo cual significa más vida. ¡Oh, me lo pelaron! Ya estoy agarrando más o menos a la onda... A la onda. A la onda a saltar aquí. ¡Oh! Muere. ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? Pero yo vengo... ¡Ah, ya! No, pero no puedo subir. ¡Oh! ¿Y eso? ¡Ah, se me chifre! ¡Ah, se me chifre! Y de aquí para acá. ¡Oh! ¡Ah! ¡Navi, tú no eres parte de este juego! ¡Ah! Bueno, Timis. Ah, Navi ha dicho que se acabó el tiempo. ¡Ah! El juego está con madre, Mulaka. Eh... Mulaka por los chicos de Lienzo. No dejen de jugarlo. Si pueden, honestamente, consígalo. Es un... Es... Una... ¿Cómo decirles que háganlo? ¡Cómprenlo! ¡Juébelo! Se lo recomiendo mucho. Se ve bien chido. Está bien fácil de jugar. Los controles en Xbox... Con el control de Xbox aún y jugando a la computadora son perfectos. No estoy batallando para nada. Me encanta la gráfica. Me encanta el estilo de juego. Me encanta cómo se juega. Aún y estoy iniciando este juego. Lo voy a seguir jugando para ustedes. Igual, si quieren... Si gustan, seguirlo viendo. Aquí lo pueden ver conmigo en el canal y vamos a jugarlo al mismo tiempo. Timis. Bueno, Timis, es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Compran el juego, denle like. Suscríbanse al canal. Bye, bye.